Uno tiene que donar sangre porque cuando a una familia le falta una pinta de sangre, no hay paz en esa familia. Entonces yo estoy llevando paz con esta donación de sangre porque ayudo de tres a cuatro personas con mi donación. El señor Ariel Cerrut lleva siete años de donar sangre voluntariamente. En este tiempo ha podido donar 21 unidades sanguíneas, las cuales han servido para salvar muchas vidas. ¿Qué tipo de sangre tiene usted? Ah, positivo. ¿Es un poco complicado conseguir? Bueno, según las estadísticas no es tanto lo complicado, sino que los bancos de sangre están vacíos. Si al menos las personas donaran dos veces al año, todos los bancos de sangre estarían bien y tendríamos los porcentajes mínimos que necesita la OPS y la OMS a nivel mundial. De igual manera, el señor Flores lleva varios años realizando este acto. Instó a la población a eliminar esos miedos que hay en torno a la donación de sangre. Yo pertenezco a una organización, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que ha trabajado por varias áreas para trabajar por la paz. Y entonces se nos ha instruido de donar sangre. Es un buen acto de dar amor. Registros del Ministerio de Salud revelan que del total de sangre donada a nivel nacional, solo el 7% se hace de manera voluntaria. Una cifra muy baja en comparación con otros países. Sí vine voluntariamente, pero fue porque vi los letreros, no sabía que se iba a realizar esto hoy en día aquí. ¿Por qué lo hice? Porque Dios nos dio nuestro cuerpo y si nuestro cuerpo puede proveerle salud a otras personas, qué mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Donando sangre o también los insto a que sean donantes de órganos. ¿Por qué no? Diferentes instituciones, aprovechando el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, han hecho campañas para crear conciencia de la donación, como un acto que salva muchas vidas. Importante los requisitos de 18 a 65 años de edad. Traiga su identificación, puede ser cédula, licencia, en el caso de los extranjeros, pasaporte. Sentirse con buena salud. Aquí estará el personal idóneo para hacer las evaluaciones y brindarle toda la atención para que haga su donación voluntaria. El próximo 22 de junio continuará la campaña de recolección de unidades de sangre en Albrook Mall. Pero si por alguna razón no puede acudir, tiene la posibilidad de ir cualquier día a los bancos de sangre que están de manera permanente en las instalaciones de salud. Con cámara de Kemuel Pineda, Einar Valdés López, Next Noticias.